Las mujeres somos la mitad de la población boliviana. Somos trabajo, participación política, fuerza cultural. Con la lucha de las mujeres hemos logrado la primera independencia de Bolivia. Hoy estamos aportando a la construcción de un país digno, soberano, para el presente y futuro de nuevas generaciones. Las organizaciones sociales hemos construido el desarrollo económico para nuestro país. Las mujeres somos protagonistas de nuestra historia y nuestro destino. ¡Que viva Rurgenavaque!